¡Vamos a darles la más cordial bienvenida al lanzamiento comercial de los décimos juegos suramericanos Santiago 2014 y por eso les voy a pedir desde ya el primer aplauso de la noche, así nos relajamos. Cristian Valenzuela, ganador de medalla de oro en los pasados Juegos Paralímpicos 2012. Mira, Santiago 2014 es una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad que tenemos todos, cada uno en sus roles. Nosotros como deportistas creo que tenemos una linda experiencia por delante, demostrarle a tu país que somos deportistas de gran nivel, que siempre lo hemos sido y trabajamos siempre duro para darle a nuestro país lo mejor de nosotros. ¡Vamos a ponerles una cantidad interesante de iniciativas, algunas muy novedosas, como es bautizar por algún periodo de tiempo los nuevos recintos con nombre de las empresas, al igual como se hacen todas las grandes competencias del mundo y así conseguir que poder disponer de recursos que nos permitan que estos juegos realmente no solamente sean una buena ocasión de desarrollo deportivo, sino también muestren la capacidad de nuestro país de organizar grandes eventos. El gran desafío que tenemos y estamos haciendo hoy día en Santiago 2014 es que entendamos que esto es una tarea de todos, una tarea de la empresa privada, una tarea de ustedes, que son muy importantes en esto, y una tarea de nosotros. Así es que invitar a la empresa privada y lograr interesarla en un evento como este y en el deporte en general, me parece que sería el más grande de los logros que podamos tener. Mira, acá cuando uno empieza a organizar estos juegos, conoces varias experiencias de otros países que han hecho esto mismo. Son experiencias que conocimos en los Panamericanos de Guadalajara. Y queremos innovar en esto y ojalá nos vaya bien, es por eso el evento también. Y considerar todo lo que hay de por medio asociada a las marcas y a las empresas que puedan asociarse con nosotros.